Señor Franco Formoso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Esmeralda ahora? Reapareció Esmeralda Mitre, accionista del Grupo de la Nación. ¿Se acuerdan que tuvimos una columna en donde hablamos y manifestamos lo que Esmeralda Mitre piensa de la gente que trabaja en ese mismo canal? Que habló de algunos sobres. Bueno, hoy vamos a hablar de kioscos también, porque Esmeralda habla de kioscos, pero para empezar... Tienen un correo y tienen sobres, tienen kioscos también. Exacto, sí, exacto. Tiene todos los papeles, carta, oficio, legal, todo. Pero Esmeralda Mitre también se centró en lo que fue el debate de ayer entre Sergio Massa y Javier Milley. Viste que en la Nación Más están todos de acuerdo en salvar la imagen de Milley, poniéndolo como un hombre humano y sincero que no se preparó como un político hecho y derecho y que eso es lo que la gente busca o eso es lo que quieren instalar. Sí, qué difícil, te la regalo, te la regalo. Viene el jefe y te dice, vos me tenés que hacer como que Javier Milley ganó un debate en el que perdió, te mata. Pero para Esmeralda Mitre, que es accionista del Grupo de la Nación, esto pasó en el debate, mirá. Massa, lo le acribilló. Ah, y el otro se quedó todo el mismo tiempo, se quedó quieto. Nunca vi un Massa tan enfocado, tan fuerte, tan educado, tan bien parado. No le dejó ni un segundo para que el otro, para que, perdón, el otro no, porque quiero ser respetuosa, para que Javier Milley pudiese contestar. Se le desfiguraba la cara a Javier Milley, estaba muy angustiado porque no podía leer. Ahí con Hugo, diciendo una cosa, no es que él no usó anteojos, él no usó anteojos porque no podía leer, porque le prohibieron a él leer. Era para leer que usa, claro. Le prohibieron leer, entonces él usa para leer, pero ayer no tenía nada que leer, entonces como no tenía nada para leer, entonces por eso no usó anteojos. Hubo cosas que no quiso decir. Él en realidad estaba muy preocupado, de hecho pidió a la justicia que le permitieran leer dos veces y fue rechazado dos veces por la justicia para que le permitieran leer. Massa te podría haber gustado o no antes en los debates, pero sí es un político más preparado para hablar. Yo creo que en los anteriores debates estuvo un poquito más suave, que para mí le faltaba un poco más de garrar y ayer Diolbat, acaso no lo dejó hablar. Es como, por sí o por no, Javier, pum, por sí o por no, Javier. Por sí o por no, Esmeralda Mitre se jugó para el lado de Sergio Massa. Abiertamente dijo que lo va a votar, que es algo contrariamente a lo que la nación más pregona. Y ahí es donde nos preguntamos, si Esmeralda Mitre es accionista de la nación, ¿por qué no se ve un poquito de la ideología que tiene ella y se ve todo lo contrario? Y ahí es cuando Esmeralda le cuenta a Carmen Barbieri que ella trata de meterse, de dar su idea, que tiene voz y voto, pero que hay algunas garras de la comunicación, de los medios de comunicación que se lo impiden. ¿A quién hay solución? Saquen sus conclusiones. El marqués, que es Federico Espínola, que es el que vino de la nada cuando murió mi padre, que es el testaferro de mis primos Los Aguié, unido con el señor de los medios. Más claro, échale agua. Lamento mucho decirlo en este lugar. Pero unido con el señor de los medios, pusieron este testaferro que una vez que murió mi padre, había emplaneado durante 15 años con la enfermedad de mi padre, que fue muy, muy, muy dura. Mi padre me dio todas las coordenadas a mí, me dijo, yo no te quiero arruinar la vida, vos tenés una vida muy apasionante, te fue muy bien como actriz, trabajaste con grandes directores, etc. Yo no es un mandato, es un legado, te dejo toda la información, va a pasar esto si querés. Y nadie se imaginó que una chica rubia, de ojos celestes, y decís, hey, hey, wow, wow, me están robando. Me están robando. Eso es lo que dice Esmeralda Mitre, me están robando, no me dejan opinar, o no la dejan hacer lo que ella quisiera dentro de la nación. Habla de un señor de los medios que da que pensar, si se trata de algún político importante. Que no pone la cara, que no pone la cara, sino que tiene un testaferro. Exacto, exacto. Da que pensar si no es un importante político que actualmente no está en ninguna lista. Pero bueno, lo vamos a dejar a su criterio, diría Karina Olga Jelinek. Lo que sí, Esmeralda Mitre, claro, no lo puede decir en su canal, pero lo dijo acá, en el 13, que igual jugó de visitante. Dijo, ¿por qué no hay que votar a Javier Milei? ¿Por qué no hay que votar a Javier Milei? Por esto. Me parece que alguien que dice que no hay que transar con la casta, que tiene que haber venta de órganos, que hay que terminar con los subsidios, cómo se hace un día para el otro, que no esté de acuerdo, que hay que... Te debe doler, cuando dice eliminar el Inca, te debe doler, como artista. Por supuesto, por supuesto, me parece que me duele eso, pero más allá de eso, me parece que es tremendo que él diga que va a terminar con los subsidios, que no es posible de un día para el otro, es algo que lleva muchísimo tiempo, y que incluso el MASA dice que hay que hacerlo, pero con una gradualmente. También decir que el colectivo va a valer 10 veces más. La venta de órganos me parece algo terrible, el tema de los derechos humanos. Me parece que no es consistente, me parece que, como decía Hugo, en su... El cuerpo habla, nosotros que somos actrices, sabemos muy bien su inseguridad, se notaba constantemente, su cara estaba deformada. Bueno, para vos perdió en esta campaña, ya está perdiendo. No, para mí fue game over. Game over para Javier Milley, según Esmeralda Mitre, el candidato de la Libertad Avanza, que precisamente hace un rato fue entrevistado por Jonathan Miale en La Nación Más, en un canal que Esmeralda Mitre critica siendo accionista. Y lo critica de tal manera que terminó contando todo lo que uno pensaba, o lo que mucha gente pensaba, sobre ese entramado raro que hay, ¿por qué se lo cuida tanto a Milley? Bueno, señores, Javier Milley, según Esmeralda Mitre, tiene un kiosco en La Nación Más. Mirá. La Nación es un kiosco, no solo de Juntos por el Cambio, sino ahora es un kiosco de Javier Milley. Entonces digo, ¿en qué quedamos? Ya me dijiste a quién vas a votar. Por supuesto. Ya sabemos todos a quién vas a votar. Jude muchísimo. Compañera Esmeralda Mitre, hablando de La Nación Más, y de hoy el kiosquito que está puesto en su canal, y lo tiene que denunciar en otro porque en el mismo de ella no puede. Este es el mensaje de hoy. Tremendo, tremendo, señor Franco.